Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Vamos a hablar de rugby porque está la selección de rugby de España que se prepara para lo que será el torneo traffic que se juega en Kenia y ahí tendrá que viajar la selección de la madre patria. Está de pretemporada en Punta del Este, está aquí muy cerca en Lobos. Estuvimos charlando con su entrenador, Juan Carlos Pérez, que nos habla de que por qué viene Uruguay a jugar dos partidos amistosos con Uruguay y Canadá, quieren competir y ver dónde están parados para ir a jugar ese torneo internacional. Bueno, la idea es como una parte casi final del proceso a la preparación al trophy. Esta es la parte de la competición, lo que queríamos competir. Antes hemos estado concentrados en España durante semanas alternas para hacer el equipo y ahora esta semana queríamos competir con alguien que siempre juega el trophy, como es Uruguay o Canadá. Entonces, bueno, se dio esta oportunidad y teníamos que estar aquí dos semanas. Una semana estamos aquí en Punta del Este concentrados en Lobos Rugby, que nos están tratando genial. Y la semana que viene vamos al Charrúa también para estar concentrados allí, jugar dos partidos que nos digan dónde estamos, dónde estamos para la preparación al trophy. Justamente, el torneo que van a jugar, la copa que van a jugar, ¿qué les posibilita entrar entre los primeros diez lugares, por ejemplo? Bueno, al final nosotros tenemos que ver. Llevamos mucho tiempo sin jugar en el trophy España. Es la segunda vez que lo jugamos. Entonces, queremos competir, queremos saber dónde está. Pero sí, competir es nuestro objetivo. No sabemos bien todavía cuál es nuestro nivel ahora mismo, porque llevamos tiempo sin jugar el trophy. Entonces, esto que vamos a jugar, este partido, bueno, estos tres matchs, son muy buenos para saber qué podemos hacer. Luego tenemos uno en España, el último, contra Escocia, que va a jugar también el trophy, que es la gran favorita al final para clasificarse al Mundial A. Mirando a los jóvenes, en Uruguay, por ejemplo, el fútbol es lo máximo, ¿no? Después vendría el básquetbol. Y el rugby estaría hoy, creo, en estos tiempos, en un cuarto o quinto lugar, como atractivo y como para que los chicos... ¿Cómo está hoy en España? No, más complicado, más complicado para nosotros. Al final es un deporte minoritario. España tiene 40 millones de habitantes, pero tiene 40.000 fichas de rugby, que son muchas comparado con Uruguay, pero que el fútbol es todo, pero tiene muchos deportes. Al final, España en el deporte colectivo ha sido campeón del mundo en fútbol, en baloncesto, en balonmano, en voleibol. Tiene muchísimos deportes en los que son punteros y el rugby todavía. En esto estamos muy, muy lejos. Entonces, bueno, poco a poco, buscando nuestro sitio, creo que podemos estar haciendo cosas, estamos evolucionando bien. Creo que si los mayores entran en un Mundial, será el escaparate perfecto para que los niños jueguen más y tendremos más oportunidades. Federico Ramos, el número 10 de Atenas, habla del empate del otro día y también cómo Atenas no supo manejar el resultado. Es cierto, él se va lesionado en el entretiempo. El equipo seguramente va a estar pronto ya para jugar el próximo sábado en el Octurio Varela ante Oriental de La Paz, pero habla del resultado que tenían a favor y era el primer partido y ganándolo. Eso hace crecer al equipo en la parte anímica. Vamos a escuchar al número 10. Bueno, la verdad que un sabor amargo por cómo se había dado el partido. Como decís vos, teníamos un jugador de más, un resultado a favor que, que por, si bien no habíamos generado mucho, sí habíamos inclinado el partido hacia la cancha de ellos. Y la verdad no supimos manejar el partido y el resultado. ¿Qué pasó? ¿En la parte anímica, en la parte futbolística? ¿Será Rito con otra actitud porque jugó con 10 todo el partido? Sí, como te dije, no supimos manejar el partido y el hombre más que tuvimos. Creo que fuimos muy ambiciosos, quisimos ir a buscar el segundo cuando, capaz que por el momento que estamos pasando, deberíamos haber cuidado un poco más del resultado, haber cerrado el partido. No lo hicimos y se ha visto con sus armas la jugada que tuvo y la mandó a guardar. La carga emocional, mirando la tabla de abajo, ¿juegan ustedes? No, por ahora no, no estamos mirando la tabla. Sí estamos en el día a día, como bien saben, fuimos los últimos en armarnos, en arrancar a entrenar, entonces tuvimos que sumar carga, sumar trabajo durante el campeonato, que si bien no es lo lógico, fue lo que nos tocó, y eso también nos generó un poco que hoy en día tengamos un plantel corto con jugadores que se vienen recuperando, entonces a medida que nos vamos acomodando, le vamos sumando carga y bueno, creo que eso nos ha jugado un poco en contra, pero hoy en día estamos para jugarle igual a cualquiera y como te dije, estamos pensando en el trabajo, en el día a día, sabemos que si empezamos a mirar la tabla de arriba, la de abajo se va a ir sola. Cristian González, este zurdo que apareció este año, proveniente de Rentista, de muy buenas condiciones, que ocupa al lateral izquierdo del equipo de la Avenida Rocha. Habla también de la parte anímica, todos coinciden de que Atena tiene bajones y que eso hace que en el pleno partido, ante lo anímico, lo futbolístico, bueno, el rival saque provecho de eso. También habló de que el grupo está muy bien, está fuerte y se está hablando sobre el tema. Vamos a escuchar al lateral izquierdo. Y bueno, hay que seguir trabajando para mejorar, obviamente. Estamos necesitados de ganar y bueno, esta semana trabajamos para conseguir más resultados. Plantel corto el de Atena, ¿no? Donde a veces uno se lesiona y ya no hay demasiado como para echar mano. Sí, sí, tenemos un plantel bastante corto, pero bueno, dentro de las posibilidades nuestras, tratar de trabajar en los errores que cometemos en los partidos, para ir mejorando con lo que tenemos. A veces hasta no es la parte futbolística, lo noto hasta en lo anímico, ¿no? Puede ser, sí, no ha pasado en los segundos tiempos, que no bajamos, no bajamos totalmente, no, nada que ver al primer tiempo que hacemos. Pero bueno, hay que trabajar más en la parte anímica, así como decís. ¿Lo han charlado entre ustedes? Sí, sí, claro, eso sin duda, en lo grupal lo hablamos. Estamos bien como grupo, pero bueno, hay cosas que hay que seguir mejorando todos los días. ¿Se mira la tabla, no? ¿La tabla abajo? ¿Cómo está la historia o no? No, nosotros pensamos, nosotros nada más, en trabajar, en mejorar, y bueno, a partir de eso yo creo que los resultados se van a ir dando. Se vino Oriental de La Paz, ya lo enfrentaron en el competencia. Sí, sí, viene muy bien Oriental, tiene un buen equipo, está muy bien como grupo también, tan fuerte, pero bueno, es como te digo, hay que trabajar y pensar en nosotros, que los rivales después de secundarios. El Audurio Varela de nuevo, ya son casi locales. Otra vez ahí, no tenemos muy buena experiencia, una vez sola, pero... Sí, ganaron a Sudamérica, buen partido. Buen partido, buen partido. Tenemos que repetir ese partido justamente. Vamos por eso. Bueno, y cuando un compañero se va como Rami, por ejemplo, ¿se charla entre ustedes? ¿Hablaste con él, no? Yo particularmente venía todos los días con él, él era un crack, sumaba mucho para el grupo, aparte como jugador no hay nada para decir, pero dolió mucho que se fuera porque era importante para nosotros. No habrá fútbol del interior en esta fecha porque se juega la copa o la primera final entre paraguayos y uruguayos, la copa San Isidro y Corubatí. Juegan en Minas, será el próximo sábado, partido que va televisado y que será una fiesta, me imagino, para el fútbol serrano. Después se va a jugar la revancha y también, cuando se juegue la revancha, no habrá fútbol, por lo menos a nivel de la divisional A de Ofi, pero este domingo no tendremos campeonato del interior. Si juega Deportivo Maldonado como local, ante Cerro Largo y Sierra, lo que es esta apertura, y además Atenas que viaja a Montevideo para jugar por la segunda profesional. Estos son los partidos. Continúa la segunda división profesional en su segunda fecha en la fase regular, el sábado. Potencia juega en el Trocoliante Sudamérica. En el Complejo Rentistas a las 15.30, Rentistas juega con Uruguay Montevideo. A las 4 de la tarde, en el Goyenola, Tacuarembó recibe Rampla. Oriental de La Paz juega en el Obdulio Varela ante Atenas a las 15 horas, y Miramar Misiones Progreso en el Palermo 20.15. El domingo, Bellavista Albion en el Trocoli 12.30 y Cerrito Juventud en el Palermo a las 15 horas. Última fecha de la apertura que comienza este viernes con Deportivo Maldonado Cerro Largo. A las 19 horas están jugando con el arbitraje de Hernán Eras. El sábado, continúa la última. River Liverpool en el Saroldi 12.30, Peñarol Wanders en el Campeón del Siglo 15.30. El domingo, Fénix La Luz en el Capurro a la hora 10. A las 15 horas, Danubio Defensor en el Mariaminchef de la Sarov. Montevideo City Torque recibe a Nacional en el Centenario a las 18 horas. A las 15, el lunes, Boston River con Plaza Colonia. Y el mismo lunes, Cerro Anterracin en el Trocoli a las 19 horas. Paréntesis y a la vuelta de mismo volvemos con más información.